1, 2, 3 ¿Cómo está la gente esta tarde? Todo la mente dice Yo quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Yo quiero ver a todo el mundo como dicen Yo quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Yo quiero ver a todo el mundo como dicen ¡Deme! 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 ¡Se vean todos bienvenidos a este hermosa tares! ¡Mira cómo dejaron el modo Inmulo Trader! ¡Mira la gente como era, me saca poco! ¡Y de hace una risa me tenían como otro! ¡No pasa nada! ¡Estoy acá parado en freestyle pará!